Una vieja vale un real y una muchacha do cuarto Y yo como soy tan pobre me voy a lo matarato Y yo como soy tan pobre me voy a lo matarato Con el vito, vito, vito con el vito, vito ma Con el vito, vito, vito con el vito, vito ma No me vine tuscichia que me pongo colorado No me haga tuscichia que me pongo colorado No me haga tuscichia que me pongo colorado